La carretera interoceánica sur es una buena opción para exportar hacia Brasil. El jueves 28 de julio, el Día de la Independencia de nuestro amado Perú, Onda Azul se trasladó hasta el vecino país de Brasil para recoger información de la feria más grande del Estado Federal de Acre. Para llegar a nuestro destino, tuvimos que recorrer por la carretera interoceánica que une a Perú con el país de la Zamba. Iniciamos nuestro viaje de Puno, pasamos por Macuzani, Puerto Maldonado, hasta Iñapari, distrito fronterizo con Brasil. Pasando la frontera, Asís es el primer municipio brasileño del Estado de Acre. Mientras viajamos, se nos vino a la mente ¿Cuánto le había costado al Perú la construcción de la carretera interoceánica? Dejaremos de ser presidentes, pero nuestra vocación de integración no terminará ni siquiera con nuestras propias vidas. La carretera interoceánica sur es un ambicioso proyecto que demandó al Perú una inversión de 4.500 millones de dólares, que nunca una obra le había costado tanto al país. Según su diseño, la carretera tenía como objetivo dinamizar el intercambio de productos por vía terrestre entre ambos países y ofrecer nuevos canales de acceso hacia el Brasil desde Perú. Así lo señalaba en la inauguración el presidente en ese entonces, Alejandro Toledo. Necesitamos inversión privada, necesitamos construir los corredores económicos, necesitamos cuidar el medio ambiente, necesitamos respetar la idiosincrasia cultural de los pueblos por donde atraviesan esa carretera. Han pasado más de 15 años. ¿Cómo es que los peruanos y los puneños hemos sido beneficiados con este proyecto vial? Lamentablemente, no está siendo aprovechado por los peruanos. Hay una dejadez por parte de los comerciantes, señala Teobaldo Reategui, San Martín, cónsul de Perú en Brasil. Lamentablemente, yo pienso que no está al 100% utilizado. Se debería utilizar la interoceánica para efectos de mejorar el comercio bilateral entre Perú y Brasil. Entonces, yo pienso que se podría aprovechar la interoceánica a efectos de mejorar el comercio bilateral. Y sería muy importante porque eso mejoraría también la parte de productividad de nuestro país. Por su parte, la representante de PROM Perú, Milagros Ochoa, sostiene que no hubo muchas iniciativas para realizar las exportaciones de los productos peruanos a Brasil, ni mostrar el potencial turístico de nuestro país. Que la carretera interoceánica existe y vamos a impulsar más el comercio entre los dos países y el turismo. Eso es importante de los dos lados. Es impulsar más la exportación de productos de tus regiones hacia Brasil a través de convenios y acuerdos para justamente incrementar ese flujo de comercio. Ustedes tienen productos de la región andina muy importantes que los acrianos no tienen, que los amigos de Rondonia no tienen. Entonces, si tú consideras que están tan cerca de esta región norte, no hay necesidad de exportar por Sao Paulo. Porque de Sao Paulo para Acre estamos hablando de 3.500 kilómetros. Es un flete mucho más alto. Al preguntar a Glatson de Lima Cameli, gobernador del Estado Federal de Acre, sobre la carretera interoceánica, solo atinó a decir que debería ser aprovechado por los dos países en la exportación de los productos y el turismo, dándonos a entender que la vía no es utilizada para tal fin. Temos toda la infraestructura ya pronta, con la carretera ya pronta, entonces ahora tenemos que utilizar esto para que a gente pueda aquecer nuestra economía. Como dije, el agua que necesita del Perú, a través del Brasil, y el Perú a través de Cuba, para que a gente pueda hacer buenos negocios. Aquí es un gran paso que estamos dando hoy. Finalmente, Germán Alejo, gobernador regional de Puno, señaló que es un momento de buscar alternativas para expandir mercados en Brasil. Hay que buscar alternativas, hay que darle solución, vías a los hermanos y hermanas, a fin de que puedan también tener un mercado acá en Brasil, más aún aprovechando la carretera interoceánica, que es una vía que tenemos asfaltada y que tenemos que aprovechar, porque ese fue el espíritu por el que se luchó en su momento para que esta vía sea una vía asfaltada como actualmente la tenemos. Entonces, ¿qué nos toca? Tenemos la carretera, pero hay que aprovecharla. Pues sí, podemos señalar que en el trayecto de la carretera el tránsito vehicular era casi inexistente. Por lo menos camiones de carga del lado peruano eran muy pocos. Entonces, ¿qué están esperando las autoridades y empresarios para dinamizar este eje comercial que bien podría impulsar la economía de la región pura?